Buenos días, amigos, buenos días. Estoy constituido aquí en lo que es la carretera federal 1110, a la altura del paso a desnivel en la ciudad de Abasolo. Y pues hay un accidente, giro. Se trata de esta unidad, una camioneta en color rojo, que pues fue impactada. Y pues vean la forma en que quedó. Toda la parte delantera, su cofre, las llantas, la portezuela del lado izquierdo, pues completamente desechas. Fuerte, fuerte el accidente, amigas y amigos. Ya en estos momentos, en estos momentos de la polipreventiva, pues acordando, acordando la zona, ya están también los oficiales de la Guardia Nacional, pues a efecto, a efecto de deslindar responsabilidades. Se encuentran también estos amigos de protección civil de Abasolo, a quienes hemos visto últimamente, pues muy atareados, muy activos. Y en Pescaray, extremen precauciones, extremen precauciones si van a circular por esta carretera. Si se fijan, el tráfico vehicular no ha sido detenido. Sigue, sigue fluyendo por el lado del carril de alta velocidad para las personas que van con rumbo, con destino a la ciudad de Irapuato. Extremen sus precauciones. Y pues, amigas y amigos, afortunadamente aquí, solo los daños materiales. No hay personas lesionadas, a pesar, a pesar de lo aparatoso del accidente. Esta persona de la Camarita Negra, pues es el conductor, es el conductor de esta unidad. Y pues así las cosas, amigas y amigos, por aquí en el acceso casi ya a la ciudad de Abasolo. Es impactante, impactante la forma en que queda esta camioneta, atravesada sobre lo que es el carril de baja velocidad y parte del de alta. Pero no obstante, pues no, no está interferido, reitero, el tráfico vehicular.